Los Andes de Jenes son la masa No es que se le cae el boludo Dale, 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 dale Bueno, ustedes amigos Nosotros somos hackers Vamos a conquistar el mundo ¿Por qué con acento brasileiro? Vamos a conquistar el mundo I don't know Dale, dale Hola, gente Pará, pará Hablamos y yo saludo, dale Hola, gente Feliz año nuevo ¡Aquí vamos! No se puede respirar con esto Ya está Ya no podemos sacar No, es que Con la máscara nadie sabe quién es quién Nadie sabe quién es Nadie sabe quién La gente no sabe quién está hablando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Abrimos Nuevo año 2017 Nuevo Nihon Blog Nueva temporada de Nihon Blog Hoy tenemos para todos Hay escabio para los muchachos Para mí También hay escabio Y hay comida para Fuchi Eso no es para todos Es lo que alcanza para Fuchi No más Fuchi El Patreon no da para tanto No, no da para tanto Hoy estamos en En la ciudad de Ito De la prefectura de Shizoka En la península de Izu Está bien, no? Está bien, está bien Nos vinimos a un ryokan Bueno, igual ya Para antes de este video Ya la gente va a haber visto La japonesa al palo Entrando al ryokan y todo eso Y... Y bueno, aprovechamos Para hacer el primer Nihon Blog Del año Ya que estamos así Con Yukata todo Repiola Así Y... Nada, hoy no hay un tema Específico Hoy vamos a hablar De... La encuesta Que hubo de fin de año ¿De dónde salió? La tenía que bordar el calzón Me parece Ah... Hoy... No tenemos mucho tiempo O sea, ya son Las doce y media Van a ser de la noche Y todavía tenemos que grabar Un par de cosas más Y todavía no nos metimos al onsen Esto me lo recomendó Fuchi Que es coca de... Coca-Cola Gaseosa de... De... Ocha Gaseosa de Ocha Ay que... Que bizarro Lo vimos viendo en el conmini Es muy rico A mí me gustó Sí? No es feo Bueno ¡Feliz año nuevo! ¡Kanpai! ¡Feliza me muero! ¡Feliza me muero! ¡Kanpai! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bardeaste! ¡Bardeaste! Está rico pero no le siento sabor a té A Matcha ¡Kanpai! 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 Parece como... A mí me gustan Como los gummies estos de... ¡Ah! ¡Gomitas! Sí... De la gelatina de... Hay un paquete vacío Hay un paquete vacío O sea, parece... Parecido así pero... Bueno, de paso dejamos... Compramos un par de picadas en el comini ¿Qué es esto? Esta goma Galletita de sésamo Con sésamo Escuché... ¿Qué es esta goma? ¿Qué es esta goma? No... No sé... La de quién está tocando ahora La mía está... Está bueno Ah... La mía no es entonces ¿Qué son oreos? No... Son... Estará No vi uno Son... ¿Se ven galletas de Ebi y de marisco? Esas son la gloria Cuando es que había birra Vamos a leer los resultados de la... La balanda de Ebi ¡Qué asco! Sí... Huele mucho Yo decía... Algo que se prendió fuego Se prendió fuego el futón Digo yo O alguien no se lavo las bolas En todo caso Tiene el olor a boscazo Que había ahí Bueno... Vamos a leer los resultados de la encuesta que hubo Que bueno... Que anunciamos en el último video de 2016 En total respondieron 1779 personas ¿Qué sería? ¿Menos del 10% del canal? De los seguidores Sí... De la cantidad de vistas que tiene el video O incluso de la cantidad de likes que tiene el video Es la mitad No importa Bueno... No importa La primera pregunta fue... Bueno, aparte del nombre Sexo de la persona que responde la encuesta De las 1779 personas El 87.4% hombres 12.6% mujeres ¿Y el no... Que no es ninguno de los dos? No... No había opción Bueno... El canal todavía no se actualizó para hacer... Eh... Eh... La mayoría que fue de 53% Es de 18 a 25 De 26 a 30 años 20.6% De 31 a 40 años 16.2% 41 a 50 años 41 a 50 años 2,1% Y mayores de 51 años 0,4% O sea... 7 personas fueron Mayores de 51 Pero igual que nos mire gente mayor de 50 años Es re loco La mayoría es de entre 18 y 25 Eh... País de la gente que respondió la encuesta 85% son argentinos Eh... Bueno... Eh... Después... El 6.5% son de otros países de Sudamérica Que bueno, lo generalizamos 4.3% son de México España 1.1% Y Centroamérica 0,08 Eh... 0,8% Menos del 1% Centroamérica Después Fuera de lo mencionado 2.1% No más ¿Hay ejemplares del otro? O no se sabe No... Tenemos gente en Noruega Hay gente en Estados Unidos Después digo Después digo Un poco Ah... Hay uno importante Eh... Después la pregunta que se hizo fue La temática favorita de los videos Eh... Las opciones eran Lugares abandonados Bares y restaurantes Salidas turísticas Salidas frikis Eventos Juntadas en casa Juntadas con la parrilla Review de cosas raras Eh... Como cuando probamos Olores raros Comidas raras Bebidas Que se yo O... La última Todo sin excepción Eh... En tercer puesto Estuvo Parrilladas Eh... 9.6% Juntadas en casa El 15.5% Y... Todo sin excepción El 61% O sea que La mayoría de la gente Le gusta Todos los videos Digamos No importa la temática Le gusta todo Eh... Después ¿Cómo nos conocieron? Navegando por Youtube 42.7% Otros 11.5% Y entre comentarios Y... Eh... Juntos de... Juntos a otros La mayoría dice Ponien... Que... Navegando en internet Poniendo argentinos en Japón Nos buscan... Nos encontraron poniendo eso Eh... Después bueno Mucha gente que nos conoció Por el grupo Por Cocoro Eh... Por Edgar Por Costa Salmón La dimensión argentina Por Reddit Hubo mucha gente Eh... Acá hubo uno que me llamó la atención Que me dice Te conocí en la TGS Ese era Ebra Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Qué gracioso ¿no? Jajajaja Es como... Es como... Antes de la TGS Es verdad, es verdad La realidad fue una pre TGS Pero era casi... Es casi lo mismo que la TGS A Ebra lo conocí más en la TGS Bueno, acá una muy curiosa Que decía Vi la noticia de Ruin Chausty en el diario Y cuando lo busqué en YouTube Encontré el canal de ustedes Eso dice Julieta Onigiri Julieta Onigiri Sí Eh... ¿Onigiri de qué? Después Una tal Belén Dice Escuché a dos pibes hablando en la Facu Sobre ustedes Y busqué su canal Wow Wow Esa es la que más me llamó la atención O sea ¿Qué carajos habrán estado diciendo? Claro Los pibes estaban hablando Viste en el canal Y dijo Lo voy a buscar Viste a esos boludos Que están en Japón Y hacen videos Sí Ah, Yapatoni Es un pelotudo Después Eh... El mejor episodio de Random Japan Para ustedes, ¿cuál fue? ¿Cuál sería que fue? Random Japan De los pices Los cortos ¿Qué es Ramen Japan? Ni ella sabe que es el Ramen Japan Claro El Ramen Japan El Ramen Japan El Ramen Japan El Ramen Japan No, no, no No dije el de Ramen Tour Dije el del Ramen En el que está en la Porsche Ah, Ramen Extra Virgen Pero ese no fue el año pasado Ah, eso fue el año pasado ¿Eso fue el año pasado? Te digo el año pasado No, es de... De... De 2016 ¿Qué videos eran del 2015? ¿El primer asado? El primer asado es del 2015 El chichibu El chichibu no fue el principio de... Ah... Fue el primero de 2016 Todavía era... Éramos Check Point TV Pero... Pero bueno... Entraba en 2016 ¡Guau! Qué feo ¿Sí? Mal Pero no puedo parar de comerlo No, la gran... La gran... La gran... Malísimo, la... ¿Me pasás coca? ¿Me querés juguito? No, está bien Voy turnando Ah, ok Si no se pone celosa la vas a eso ¿Para vos cuál fue el mejor random Japan del año? Ya no somos checos ¿Para vos? ¿Cuál es el random? Los cortos ¿Cuál es el random? Los cortos Ya no somos checos Tratan de ser cortos Claro Entra dentro de random Japan Porque son de los cortos ¿Ese punto lo duraba como 40 minutos? No, boludo Ese duraba 20 como mucho Ah, suma No llegaba a 20, boludo Sacando los bloopers Sí No, incluyendo los bloopers Era menos de 20 minutos ¿Ah, sí? Sí, boludo ¿Cuántos hay más o menos? ¿De cada uno? ¿20 de cada uno? ¿20 de cada uno? ¿Más? Eh... Sí, hay más ¿Hay más? ¿No? No, yo le metí la chelibronca Ya fue Creo de chelibronca La pasé bien ese día Sí, me quedo con chelibronca ¿Vos Lore? Ah, no somos checkpoint ¿Ese? ¿Entra? Sí Para mí... Yo la pasé muy bien grabando ese video Sí Se me cae de risa Ese día acabó Sí, fue muy divertido grabar Ya no somos checkpoint Sí Yo también, ya no somos checkpoint Bueno, a ver qué votó la gente En... Voy a nombrar 5 5 puestos Quinto puesto Ya no somos checkpoint 8.3% Cuarto puesto Con 9.2% Ebriumongo No, ese no boludo No, ese no Es el Ebriumongo ¿Qué? ¿Pokemon Go totalmente bocacho? Ah, sí El que se quería comer la caca del sapo Hacía falta el cerno Hacía falta el cerno Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso para recordar. No creo que esa no. Que pedo, Jim. Que pedo. Tercer puesto. Tercer puesto. Con 9.7% ChoriBronka. Tercer puesto. Tercer puesto. Para mi ChoriBronka no tendría que estar. Para mi fue un video pedor. O sea, no se veía un carajo. Para mi... Fueron momentos de la vida. O sea... Me sacó el feo sabor de un charipán. Y la verdad que estoy muy contento que... Me hayan acompañado ustedes. Lo iba a hacer solo. Es más, si lo hacías solo me comía todo yo solo. Pero no, me divertí con ustedes. El segundo puesto. Que fue juntar. Bar Sweet Rock. Rumble. Y Fuel. O sea, bares metaleros en segundo puesto. 10.1%. Y el puesto número uno. El ganador de Random Japan 2016. Fue evento porno. 11.3%. Bueno. Después ya no somos Jake Point. Creo que mi favorito. Me gustó a mí. El evento fue muy divertido. Sí, fuera de las vicisitudes. De la cobra. Sí, por no registrarse como prensa como unos pelotudos. Sí, así hubiera sido quizás bastante mejor pero... Igual salió. Para mí salió bien igual. Después... Mejor episodio de... La japonidad al palo. Ustedes que votan. La japonidad al palo. Uff. Ahora que chequeó. Oh, pero ahí está ahí. Eso también, eh. Comidas exóticas. En serio. Estuvo muy rico. Yo no tengo el mío. ¿Eh? Ya tengo el mío. ¿Cuál es? Río de Saga Mejara. Oh. Eso fue una linda salida. Claro, hijo de puta. Claro, hijo de puta. Yo estaba trabajando. Bueno, yo estaba trabajando en el evento porno. Ah, no sé. ¿El cuál? ¿Vos, Ricardo? Ya dije. ¿Cuál? Comidas exóticas. Ah, cierto, que boludo. ¿Vos yo? Me quería decir otra respuesta, tipo... No, pibe ese no. Ese no está con nada, eh. Elegí otro, boludo. Elegí otro. Todo menos ese. Nadine. 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 A mí me gustó mucho el video. A mí también me gustó muchísimo. A mí también me gustó muchísimo. A mí me gustó el video. Nadine, Nadine. Yo también, yo desde que... Desde el vamos de la encuesta... O sea, desde que salió el video dije... Este va a ser mi video favorito del año. Lo que pasa es que es como una mini peli... Bueno, mini. Es como un... No mini. Pero es como una especie de documental... De rock. O sea, under. Está bastante completo, ¿no? Tiene comedia. Sí. Tiene todo. Es el video más largo del año. Le falta porno, pero... Eh, pero... Sin forro, boludo. Sí. El sin forro era buenísimo. Acabando adentro sin forro. Sí. Bueno, y lo que votó la gente... Voy a nombrar cuatro... Cuarto lugar. Pueblo abandonado de Chichibú. 7.4%. También, bueno, fue el primer lugar abandonado que visitamos, ¿no? Estuvo... Estuvo muy buena la experiencia. Lo pasamos muy bien. Sí. Hablé por vos, boludo. Yo te voy a ir al hospital después. Ah, bueno. Sí. No, pero si no es que viernes. Eh. Yo te presté espador. Vos te copaste, ¿no? Como alguno. Se reían, puto. Y te di mi bol de la comida que ustedes comen en casa para que metan los pies en el espador. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. ¿En serio? Yo no sabía. ¿Por qué no lo dijiste? Pero bueno, para el que no se acuerda... Para el que no se acuerda, Ricardo se había clavado un clavo oxidado en el pie. Vino a casa y le doy espador y como no tengo una palangana ni nada de eso, le di un... Un bol de la cocina. Bueno, puesto tres. Y con ese bol hace todas las tortas, los cenados y demás. ¡Jajaja! ¿No haces comida ahí? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así que me podés chocar los pies, tiene el mismo sabor. ¡Jajaja! Y con clavo adentro. Y ese gustito medio metálico no es sangre. ¡Tú has razón! Me sentía una sangre. No era sangre, era oxidado. ¡Jajaja! Bueno, puesto número tres. Bueno... Puesto número tres. Sí. El pueblo abandonado de Yokoska. Que bueno, no fue hace mucho. ¿Cuál es el Yokoska? El último. El de violines. ¡Ah! Sí, sí, sí. Con el 14.4%. Para la cantidad de videos que le pones al palo, el 14% es bastante. ¿Ah, sí? Puesto número dos. Nadine Japan Tour. ¿Dos? El torre de García Luma. El 14.6%. Dicelo con la tonada esa de que le hacías el... Nadine Japan Tour. Nisen Yuro Kunen. ¿Cómo se nota que hubo Totun y 48 por el otro avión? No, 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 no. Está bien. Y el puesto número uno de la japonidad al palo con el 23.7%, casi un cuarto de los votos. Comida exótica. Ramen Tour. Comida exótica. No tan exótica. Para alguien de Argentina, sí. Para mí me sorprendió que Ramen Tour... Eso significa que hagamos un Ramen Tour 2. No, la próxima va a ser el Tentura Slim. Vamos a terminar en el hospital, boludo. Bueno, vos estás bien, estás acostumbrado. Pero yo termino en el hospital, boludo. Ricardo y yo terminamos en el hospital, boludo. ¿Y yo? ¡Hola! Vos sos inmune. Vos comés y comés y seguís siendo flaco, hijo de mil putas. Mentira. Bueno, entonces, la gente que... Que... Vesca... Anaca, ¿no? Yo ya tengo los lugares para ir en el 2. ¿Ah, sí? Sí. Tengo hasta el 3 todavía. Espoilea, despoilea. Uno es... Uno es el Rico. ¡Sí! Bueno, no hace falta que lo nombre. Ya va a salir el... 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 El Ramen Tour. Por ahí no 2017, pero... 18 y eso. Porque pasa que... Lleva tiempo, ¿no? Ir a todos. Bueno. Último. Mejor episodio de Nihon Blog. Uh, pero Nihon Blog, boludo. Es... Imposible ir yo. No. Es difícil, ¿no? Es difícil Nihon Blog. Es difícil. No, para mí es imposible elegir. Pablo en Japón Ebre. No, pero eso es 2015. Éramos Checkpoint. Claro. La forma... Los que elijo yo es... Las que más disfruté yo. Uh. Para mí... La que más disfruté fue... Asado 2. Ah. Bueno... No. Yo no soy segundo. en Madrid. La pateada no... en Madrid. Ah. La pateada también está ahí dentro. Mega Guía de viaje a Japón. Ah. Me parece muy bien, muy, muy elaborada. Muy completo. El cumple de Naka. Oh, buena, ¿eh? Me divertí mucho. Nos divertimos. Nos divertimos mucho. Bueno, yo, claro, de forma objetiva sería la mega guía de viaje a Japón, porque uno de los videos que más me costó hacer, ¿no? En cuanto a trabajo no divertido, digamos. Andar buscando información y todo eso, y edición. Pero de pasarla mejor es difícil, es difícil, pero por ahí diría que el de mi cumpleaños, porque me sorprendió, porque Lore me dijo, te invito a comer nuevamente. Ah, bueno, vamos a comer acá de enfrente, y ¡pum! Saltaron con los cositos y yo me quedé, ¡uh! ¿What? Y obviamente fue algo que no estaba planeado grabar, o sea, estuvo bueno. A ver, te queremos mucho. ¿Eh? Te queremos mucho. Sí, ya traigo la pierna. No nos va a subir el sueldo por eso, boludo. Tercero, es que el cuento va a subir. Ponele, ponele. Tercero, es que mal. Ah, te queremos mucho. Gracias, gracias. Yo sé que es de corazón. Te queremos mucho. Es de billetera. Yo sé que es de corazón, chico. Bueno, a ver, cuatro posiciones. En cuarto lugar, con el 5.2%. ¿5.2%? 5.2% y es un porcentaje. O sea, está súper mubilado. Es un número chico, pero claro, es... Está súper mubilado. Porque son muchos y a muchos les gustó muchos. Digamos. Eh, ofendan al manco. El 5. Cuarto, cuarto lugar. ¿Cuarto lugar? ¿Para el quinto, por favor? No, no, quinto no lo note. ¿Cuarto se va? No ofendan al manco. Sí, va. Sí, va. Oh, y también hay que contar la que se va, boludo. ¿Qué? Otro día, otro día. La de él en un nuevo. No, no me vas a acordar de eso. No, no. La vamos a contar más adelante, en otra ocasión. Ofendan al manco. Bueno, el tercer puesto comparte... Hay dos videos que llegan al mismo porcentaje, la misma cantidad de votos. Que es La odiosa Bayonesa. Sí. Y yo, Nikkei Argentino. ¿Qué? ¡Esa! ¡Esa! ¿Esa qué? ¿Segundo puesto? Tercer. Ah, está bien. ¿En dónde sería el cuarto, doble tercero? Doble tercer puesto. Con el 6%, los dos. ¿Por qué se vivieron bien, esos dos? Sí, sí, sí. ¿No es que tuvo un voto más tal que el... No, no, no. Exactamente la misma cantidad de votos. ¡Mira vos! Segundo lugar... ...Racinguesas. La pati parrillada. La pati. No es. ¿Eh? Un buen video. Sí. Nos quedamos. La lástima, mi pantalón roto. Creo que eso es lo que dio votos, boludo. Todavía no lo tiré, lo tengo tirado, boludo. Que cada que me lo pongo y me dicen, che, estás agujereado. Ay, cierto, no lo tiré. Ya tres veces, boludo, me pongo el mismo pantalón. Ya fue de sortearlo, boludo. ¿Qué te van a decir eso? Pedacitos. Pedacitos. Kuchi sortea su pantalón roto. Elástica. Y obviamente el puesto número uno, ¿cuál es? Meh, no sé. Asado 2. Obvio. ¡Esa! No. Vos sos Sailor Moon. Vos sos Sailor Moon. Con el... Mirá, mirá. Íbamos de 5% a 6% a 8,5% de patiparrillada. Y el asado en Japón 2 tiene el 27,3%. Mirá. Y lo predijo Jin, ¿eh? Te dijo, vos vas a ganar. Vos vas a ganar. ¿Ganar qué? No sé. Pero vos vas a ganar. Mirá, es que evidente. La próxima que esté en pedo y diga, no me los bolos, yo lo juego en la lotería. Y eso fue la parte de votos. Y dejé un par de... Porque bueno, la gente tenía la opción de dejar algún comentario. Y... Como hablábamos en el último video del año pasado, era que... La que de vos o... No, 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 tomala, tomala. La gente que... Que bueno, que le gusta ser mencionada y eso, bueno, vamos a mencionar a un par de personas. Y más por el hecho de que los videos de Nihon Vlogs de preguntas y respuestas, como que lo estamos dejando. Lo estoy dejando, perdón. A ver, vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué... querés hacer el honor con el primer? No. Claro. ¿Lo leas en la mano? Sí. Fede. O sea, fue un comentario C, ¿no? Sí, sí. Más interacción con la gente de Japón. Como por ejemplo, cuando se juntaron con las japonesas en el episodio de Nadine. Está bueno mezclar y joder con las diferentes culturas occidentales y orientales. Claro, eso fue una recomendación. Chau. Está bueno, está bueno. O sea, estaría bueno interactuar un poco más con japoneses. Pero bueno, es una cosa que no queremos forzar, ¿no? O sea, si se da, se da. O sea, en alguna ocasión. Un teratom con japoneses loco en un teratom. ¿Seba, es un mismo Seba? No. Fuchi, mencioname en el canal. Sigan así, que son unos fenómenos. Con su video me sacan un poco la depresión que por diferentes problemas uno tiene en la vida. Saludos, Seba, desde Uruguay. Está bueno, me gustó el hecho de que, bueno, el chabón decía que hay, creo que más de un comentario que dice que, bueno, que hay gente que por ahí ayudamos en momentos difíciles o de depresión y, bueno, para mandarle ánimos también, ¿no? Ánimos. Ánimos, Seba. Vos no, puto, vos pendejo de mierda, no, a vos te vamos a cagar a trompada, vas, a ver. Sí, vos, Seba, vos. El Seba de Uruguay. A vos te la de vos, Soretti. Sí, sí. El Uruguay no, boludo. Ah, no. El Uruguay no. No, el de Churumi. Ah, igual ya se la debo. Pero a mí me dejas, boludo, al ucraniano. No, 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 pero, pero, pero vos sos lo que más le des, yo leo una vez, leo en la encuesta nomás, por año nomás. Bueno, mira, el siguiente D es de Oleksandr. ¿Al ucraniano? No, 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 pero escuchá, escuchá. Dos, que creo que es canal, dopodmuti, menis, mojín, ispanskim, y polinspiski, y mi argensis, actem. ¿Lo traduciste? Sí. ¿Qué dice? Así vino, el mensaje llegó así. Dice, un buen canal para que me ayude con mi español y mejorar mi acento argentino. ¡Qué groso! Con el fin de saber sobre Japón. ¡Bien! ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad! Yo tuve un amigo que se llama Oleksandr. Nos estaba toliendo, hijo de puta, el lomo, que te dice que es un hijo de mil putas, por troll. Si, es Oleksandr el plafiló. Sí, o sea, más allá, capaz que era un troll. Si es un troll, le salió bien. No, no es un troll. No, no sabemos, no sabemos. ¿Por qué a mí me dan estos? ¿Qué? ¡Marcelo, soy yo! Se lee así, ¿no? Y bueno, cada uno puede poner un nombre o nick de lo que quiera. ¡Hijos de Poo! Poo. Me fue casi imposible elegir el mejor video, pero bueno. Una crítica para ayudarlos. En algunos videos el audio es medio malucho. Y las voces son medio jodidas de escuchar señor. Literalmente dice así. Ah, sí, escuchar señor. Y a veces es difícil de escuchar señor. Yo no tengo problemas porque uso auriculares, pero el que no... Y tiene mucha razón. Porque eso, o sea, ahí está la parte de la encuesta que se preguntaba qué cambios... O mejor, hay una parte de la encuesta en la que se preguntaba qué cambios o mejoras necesita el canal. Y bueno, la mayoría de Onda puso que nada, que así estamos bien. Fue como el 60, 70% dijo que sí, está bien, pero medio que... Sí, de Onda, claro. De Onda la gente puso eso. De las opciones que había, no hubo muy pocos votos. Pero hay una opción que no puse, que tendría que haberlo puesto, que me olvidé. Que era mejora de sonido. Estaba la opción otros, y de la opción otros, más, pero mucho más de la mitad, hablaba sobre el problema de audio. De que, por ejemplo, cuando vamos a bares o lugares con ruido, que bueno, se escucha mucho la del sonido ambiente. Creo que el peor, bueno, el pachinko fue lo peor de todo. Había gente que decía, loco, ponele su título, aunque sea. Y tienen razón, estuvo muy malo cómo salió el video del pachinko. Pero lugares como el bar Hanbey, ahí sí. La cosa es que fue muy jodido porque era una mesa larga, con mucha gente, y la cámara estaba en la punta. O sea, si alguien sabe, si alguien tiene alguna recomendación de algún buen micrófono que nos pueda servir en esas ocasiones, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Pero a mí se me complica mucho buscar porque no sé mucho de micrófonos, y además, es muy difícil. O sea, un micrófono para cada persona es imposible, más si estamos con mucha gente. Y el tema es que, ponele que pongamos un micrófono... El sonido ambiente te lo chupo. Claro, o sea, la música de fondo, o gente gritando al lado, y nosotros que somos muchos, no sé. No sé si hay alguna solución perfecta para... La mejor solución es que los seguidores conecten el micrófono, cuando digan qué, nosotros les volvamos a repetir. ¿Se va a vos? Ah, claro, vez por vez, pero para eso tenemos que abrir el 0800 chapatón. Bueno, el que sigue es, dice, nunca, no cambien nunca y tengan un excelente 2017, y esto lo escribe un Brian. ¿Vos sabés la cantidad de Brian y Brian que escribieron en la encuesta? Una bocha, pero ninguna... ¿Pero son Junior o Junior Junior? No, Junior Junior no aparecían nunca. Ah. Pero Jenny no, ninguna Jenny. Qué raro que no tengamos ninguna Jenny. No, o puede ser, no, creo que hubo alguna Jenny, pasa que fueron muy... ¿Brenda? Yo tengo una amiga Jenny. No, Brenda sí. ¿Julis? Sí, Julie, sí. ¿La Julie, la Jenny? No, no, la Jenny creo que no. Ah, pero este se nota que es un Brian... Bien, porque en última instancia se pone el Brian. Ah, claro. Ese es un tema, ¿no? El autor o Rodríguez. Sinceramente no le falta nada a su contenido. Al igual que el contenido, el canal es progresivo, la calidad siempre va en ascenso, se nota el esfuerzo y las ganas que le ponen. Yo en lo personal me siento como si estuviera sentado a la par de ustedes escuchándolos hablar y cagándonos de risa juntos. Lo que les recomiendo es trabajar más el tema de la difusión. Estaría muy bueno ver que los suscriptores también aumenten. Al principio uno no quiere compartir el canal por egoísmo, porque uno siente que forma parte de algo cerrado y se siente bien. Pero conforme pasa el tiempo uno quiere que todo el mundo los conozca. Cuando puse qué videos me gustaron más no pude elegir uno solo. Muchas gracias. Eh, sí. Bueno. Nosotros no nos molestamos mucho en difusión ya casi. Muy, muy, muy poco. Y si es que ya, como cuando empezaste a difundir el canal, no se puede hacer más. Yo no quiero que me mire la gente. Claro, no sé. Vos estás obligado. ¿A qué? A aparecer en los videos. ¿A qué dices? Tienes pruebas en tu contra ya. Sí. ¿Qué? Tengo fotos. ¿What? Sí, sí. ¿Qué? Tienes que aparecer. Ah, eso no sabés. Hay videos, fotos. Hay videos, hay pruebas. El día que te quiere así, cagá. ¿Posta? ¿Me sacaron la foto cuando estaba atado así cuando aparez? Sí. No, no, no. Hay videos de eso. Ajá, ajá. Cagá. Sí, voy al baño. ¿Qué dejan pasar? Pasá por acá, cabezón. Saltá por encima de los colchones. Bueno, Christian, son un vicio. Una vez me enfermé y empecé a buscar en Google Earth, cada uno de los paseos, el edificio Arcade Warehouse, una belleza, el trayecto donde fueron en bicicleta con Lore, Japón, 2 AM, y no pude parar. En un momento recorrí el mismo lugar donde estuvo Naka para mostrarnos el mural de Honda. Es el mismo recorrido desde el puente. También con las estatuas del Capitán, prácticamente volví a ser virgen. Se encontró en el lugar de asados y así. Las preguntas quedan en el aire, pero igual lo tengo que hacer. ¿Virgen de dónde? Bueno, son auténticos. Y eso hoy en YouTube se nota mucho. Gracias por lo que hacen. Como dicen por ahí, son los verdaderos embajadores argentinos en Japón. Fue emocionante verlos recibir a un cantante que gane y ayudarlo a crecer. Lo mismo con Nadir. A pesar que tocan hace mucho, se les llenó de japatónicos. Increíble. Gracias Naka, Lore, Fuchi, Ricardo, Gin. Al don gato, dice. No es don. Es doctor. Al colgado de Edgar. ¿Por qué mierda yo tengo que ver esto? Amara. A todos los queremos mucho. Si tengo la oportunidad de viajar, le llevo batata con queso. Que vi. Se quedaron cortos. Feliz 2017 a la familia de Japatón y TV. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. El próximo de Santiago Portillo. Son unos genios. Todo lo que dije antes, etc. Fuchi y Ricardo son los mejores. Aguante el Paco. Aguante el Paco, loco. El perfume, no. No, loco. No podés incentivar el uso del Paco. ¿Qué voto el Paco hay? Creo que no. Es bueno que el perfume. Pero no tenía colonia también. ¿Qué no es la colonia Paco? Colonia para pibes. El pibito ese. Sí, sí, sí. El rubiesito. El rubiesito. No, tenía pelo marrón. Qué rubiesito. Con pecas. Yo corté el Tolta. Con pecas, sí. ¿No era el yo corté el Tolta? Que en la propaganda quería cortar una tonta. No, no, no. ¿No te estás equivocando con Chuevechito también? Ah, y no sé. Aguante no pusit. No pusit. ¿Eso era para piojo, no? Para piojo. El shampoo para piojo. Para mí es de la misma época. Sí, más o menos. Sí, para el último. Ah, la coche. ¿Las mujeres? Había una chica que no era... O sea, era como... No sé si era la dovia de Paco, pero... Era otro nombre. Esto es de parte de Flor P. Me encanta cuando son espontáneos y se divierten realmente. Me siento como si estuviese con ustedes y siento que ustedes son mi compañía y son mis amigos. De hecho, les cuento que en el último terremoto, por como yo le hablo a ustedes, a mi vieja ya le pregunto cómo estaban mis amigos de Japón refiriéndose a ustedes. Ah, mi vieja me preguntó. Mil perdones. Los amo a los cinco, son únicos, con humores únicos y los adoro y amo al Dr. Gato. Quisiera darle un abrazo gigante a él y hacer una juntada con ustedes como las que nos muestran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Flor era? Flor. Flor. Próximo de Pluma Negra 11. Querido Naka, en el tiempo que no estuviste nos informamos de Japón, así que tuvimos que recurrir al benévolo general Edgar. Todos amamos a Edgar. Es muy bueno y panchoncito. Panchonchito, perdón. Con amor, miñito. Edgar, deja de meterte. Bueno, el siguiente es de Guatopotato, de España. Dice, disculpen si escribo demasiado. Así que, nada más, salud y que aguante ya para Tony. Ah. Corté todo lo largo. ¿Pero cuánto era lo largo? Era largo. ¿Más o menos? Bueno, voy a leer el siguiente. Franco Uloa. ¿Qué dijo? La poste es que más allá de la encuesta, me gusta todo el contenido en general y la paso muy bien. Me hacen sentir como si estuviese con mis amigos de toda la vida, cagarme de risa mientras miro sus videos y tomar una fresca después de haber llegado del laburo no tiene precio. Gracias por tanta buena onda. Sigan así. Saludos desde Buenos Aires, Isidro Casanova. Saludos. Saludos, Isi. Con la fresca. ¿Qué? Franco Uloa. Ah, Pablo. Salud, Pablo. Pablo. El próximo es de Watse Iscariote. ¿Está bien? Sí. Muy bueno el canal. Creo que para grabar en algunos lados necesitan algún tipo de micrófono porque a veces no se escuchan las voces. Ejemplo, la japonía número 50 o a veces comentarios muy bajos en la casa. Sí, bueno. Otra de... Bueno, el tema de audio. No me gustó mucho el último video del lugar abandonado. Como que exageraban todos. Vendían humo, diría, en la cancha. Por cualquier boludez. Me copa que sean auténticos como venían siendo por eso lo banco mucho a Ricardo y Fuchi. Jin también. Fuiste vos, Naka, el que vendiste humo. Ja, ja. Pero en el mejor de los sentidos. Yo creo ya lo hacía con presión de sacar algo que guste e intrigue. Pero a mí me gusta cuando van a cenar, a comprar o sea lo cotidiano que sea registrado. Estoy a punto de recibirme de ingeniero electromecánico ni bien pueda los voy a ayudar con la donación e ir a visitarlos. Se lo merecen. Alegra mis noches con sus videos. No hay nada que te aguantes la risa. Ah, no hay video que te aguantes la risa. Unos genios. Si pueden mejorar, no. Para esto no tiene acentos así que me confundí un poco. Yo quiero leer. Si pueden mejorar. Si no, igual voy a seguir mirando porque la crítica hacia ustedes es porque llegaron a romperla e hizo que subiera las barras. Las vara. La vara. Con B larga así que no sé si lo hará. Ah, ok, ok. Naka, sos el mejor. Una pacienza tenés hermano que sigas rompiéndola. Posdata, me encanta la autenticidad de Lore. Posdata 2, pagale a los pibes. Posdata 3, el aumento más grande tiene que ser para Ricardo. Eso no está. A mí me sentí bastante tocado con este comentario. O sea, eso de vender humo. O sea, lo del Yaribea es algo que pasó en el momento. O sea, de última fui yo el que vendió humo porque nada de conada. Claro, pero el tema es que... No contratamos un ponja para que venga a preguntar. Claro, y el tema es que vender humo es un concepto, o sea, es algo que justamente es lo que más trato de... Es con lo que más cuido el canal. Es lo que no querés hacer. Es lo que no queremos hacer, vender humo. O sea, vender humo hubiera sido que decir el video se llamara, no sé, la habitación de las violaciones. Ponele. ¿Entendés? Y mostrar una tanga ahí, qué sé yo. Eso es vender humo. O sea, no, 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 el video se llamaba Pueblo Abandonado Yokozka, no hay ninguna idea. La habitación de las violaciones, no, ¿dónde violar en Japón? Claro, imaginate. Eso sí es vender humo, ¿entendés? O sea... En realidad no, porque es un pueblo abandonado, podés violar tranquilo. Sí, bueno, no vamos a tener discusiones. O sea, no, no, igual tampoco vieron todo el transcurso. O sea, quizás habrá pensado que en algún momento habremos empezado a pensar esas cosas y como que las pusimos en el video después. Hola, Cacho. Sí, si te preguntan, vos no nos conocés. Claro, no, o sea, eso que, 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 no, 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 me dolió, me dolió. O sea, porque es un mensaje con buena onda, bien escrito y todo y decir, ¿ven de humo? O sea, no, viejo, es algo que justamente no hacemos y no exageramos nada. No, para eso, para eso, sí, fue shockeante. Para eso no hubieras aclarado cuando la gente decía, en este minuto tanto se escucha una voz, en este, en este tanto se escucha, se lo observé. Los comentarios, los comentarios en ese video fue terrible. El minuto tanto, tanto aparece una persona de fondo y era fucho. Y lo dijimos respondiendo en el comentario. En uno se escucha un susurro que parece que dice, no, es la voz de Shin. Y lo aclaramos en los comentarios, en los comentarios mismo, íbamos aclarando y hubo un comentario general diciendo, resumiendo los comentarios que decían, en el tal minuto que ven a una persona que se escucha tal cosa que aclarábamos que no era nada raro. En ese video no hubo nada espectral y fantasmal de nada. Fue un, nada, una simple visita a un pueblo abandonado. Firmado no hubo nada. Claro, pruebas de cosas raras no hubo. Uy, se me dio las bolas. Sí, muy raro, raro. Pucha. No. ¿Pero eso? No, 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 ¿No te querés hacer un ochac caliente? No, quería mostrar cómo abre elegantemente y cierra el gancho. No, 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 los deditos ahí no van, papá. Bueno, acá en el... En el yocán tenemos para hacer ochac, té. Ah, pero tenés que poner agua en la tete. Estaba calentada. Ahí hay un termo. Lo pego es que está a 70 grados porque yo iba a tomar otra cosa. Ah, esperá, este, ¿esto va directo a la taza o en la tetera? Porque no tiene coladores. A la taza. Ahí tiene coladores. Sí, pero este colador no cuela. Sí. se supone que sí. ¿No es polvo? No, no es polvo, no es polvo. No, ese va a la tetera. Son las hierbas cortadas. Eso va a la tetera. ¿La tetera, entonces? Sí. Ah, 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 un zarfé. Animal. Animal. Vamos a ver. Ah, se tiene que quemar ahora. Esperá que hay que calentar. dejarse calientarse y vas. Ah, está bien, va a estar caliente. Por mí está bien, si querés. Oishi, ochaga. Oishi, se suena, ochaga. ¿Cómo lo calentas? Le pones un poco de agua caliente y lo volvés a tirar. Está bien, por mí está bien. Es como lo hacen. Como hacía tu vieja, boludo. Con los platos. Ah, tu vieja sabe. Sí. Ah, y él también sabe. Sí, pero no. No quieren. señales. Es buen modal. Sí, sí. A la gente. Nada que los quiere mantener ignorantes. Sí. No, no. Parecen políticos. Mochi con frutilla. Acá en Dañonau se come mucho mochi, No se dice mochi con frutilla. Daifuco. Oh. Daifuco se le dice al mochi con frutilla. No, grandote. ¿No? ¿Y entonces? Pero esto es un daifuco. Sí. ¿Es grande? Sí. Sí. Pero grande. En comparación con un mochi normal, sí. Bueno. Bueno, siguiente. ¿Lore lo vas a leer o no? Sí. Dale. Bueno, Lorenzo. Le habré recomendado Japatonics alrededor de 10 personas de las cuales la mayoría de las veces tenía la misma respuesta. Son muy largos los videos. Me voy a aburrir. Aunque cuando empezaron a verlos se volvieron más fans que yo. Por lo que me gustaría que hicieran una especie de intro informativa de unos pocos minutos hablando de lo que más... No. Hablando de lo que te vas a encontrar en el canal. Sé que la información del canal hay una descripción breve de lo... de las respectivas secciones pero normalmente nadie lo ve. Sí. Por mi parte se me ocurre solo eso en este momento. Espero que crezcan 10 veces más rápido de lo que está creciendo el canal porque realmente se lo merecen. En mi nick pongo mi nombre porque no lo tengo en cuenta. El de YouTube. Supongo. Un saludo a todos desde Río Grande Tierra del Fuego Argentina. Gracias, Lorenzo. Lorenzo. Sí. Sí, bueno el tema de hacer un video intro del canal es algo que siempre juego para que hagamos no. Es cuestión de ponernos. Es cuestión de ponerse las pilas y hacerlo pero es algo que haga falta en el canal. No sabemos. Bueno, a ver. Último mensaje de Daniela lo primero decir que me gusta mucho el canal me parece que vuestro contenido además de ser interesante es bastante más real que el de otros muchos youtubers tantos hispanos como de habla inglesa que viven en Japón que parece que cambian su personalidad para agradar al público. Lo único malo que veo es que al ser tan vosotros mismos y al usar siempre el humor negro y políticamente incorrecto seguramente deis la impresión de ser unos capullos homofóbicos racistas machistas etcétera etcétera al usuario medio de youtube que está acostumbrado a videos mucho más cortos pero que si queréis ganar popularidad habría que mejorar aunque sea poniendo una aclaración en la descripción de los videos o algo así en general me gusta mucho mucho Yapatonic he aprendido un montón de cosas de Japón desde una perspectiva realista y honesta y creo que ese es el mayor atractivo del canal así que felicidades por eso espero que tengáis unas buenas vacaciones y descanséis mucho un saludo Daniela gracias Daniela gracias 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 Daniela puse el comentario de Daniela porque es una persona que entendió que lo nuestro es humor negro es humor de mal gusto es humor políticamente incorrecto pero al fin y al cabo es solamente humor o sea que no es hay mucha gente que pensaba que Samuel posta era racista nazista fachista lo que sea pero ridícula cantidad de gente que pensaba cosas así y es cantidad ridícula de gente que tiene razón pobre Samuel no pobre Samuel no digas eso no en chiste porque después la gente se lo cree yo pensaba que esto era humor amarillo claro es lo que estamos en Japón somos tonique pero yo no que bueno entonces tu humor es negro el humor es amarillo no no el humor del olor es ario claro voy a acabar es muchísima la mayoría de la gente ponía cosas de que aunque nunca cambien que que los videos la gente siente que está con nosotros o sea ese sentimiento de sentirse que están ahí con nosotros o sea mucho mucho el 100% de los comentarios fue todo buena onda y fue jodido leer así todos los todos los mensajes bueno soy testigo soy testigo de que naca testiga testiga testigos y testigas soy un postigo soy testiga si sos un postigo sos un postigo soy un postigo de que naca se leyó ¿cuánto será? bueno en realidad la cantidad de mensajes no sé fueron 1779 respuestas pero de de todas esas creo que la mitad habrá escrito mensaje la otra mitad no escribió naca se leyó todo soy testigo y un poco me enojé pero bueno porque no dejaba la encuesta no no lo dejaba y este pendejo no puede dejar algo por la mitad es un pendejo obsesivo que no puede dejar de leer todo y soy testigo postigo de que naca se leyó absolutamente todo lo que le escribieron todo 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 hasta la última palabra gracias hasta el último punto ¿qué estás haciendo animal? vos sigues hablando el teléfono jajaja ah la lata estaba vacía si pusiste agua caliente para mezclarlo con yochu para mezclarlo pero para eso ellos usaron ah y lo tiraste ahora vas a tomar yochu yochu con gusto a birra no porque voy a usar agua nueva no usó para tirar el agua la lata pero lo hubieses tirado de nuevo adentro el coso para calentar el vasito ah está calentito viste que está calentito después que se yo bueno mucha gente pidió queso rallado parece queso rallado pues dale así vienen los tubos de queso rallado lo barato este el azul el verde el queso parmesano el que venden en todos lados y algo que mucha gente pedía o recomendaba era que hagamos colaboraciones con otros canales de youtube como quien no la mayoría creo que nadie nombró ninguno uno que dos habrán nombrado alguno pero el tema es que no importa quien la cosa es que la gente decía que hagamos colaboraciones con otros canales que lo hacemos con edgar con edgar es el único y el tema es que la gente no comprende que nosotros no hacemos colaboraciones por hacer colaboraciones porque queremos colgarnos de alguien porque queremos buscar suscriptores y así de simple o sea si queremos crecer como canal pero no a costa de otros pero a la teta de nadie claro no por una cuestión de orgullo sino porque una cuestión de gusto si tal vez o sea no 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 hay canales con el que digamos ah que gente copada podríamos llamar y hacer algo o sea a edgar lo conocí de casualidad en un evento ni sabía que era youtube no sabía quien era lo conocí nos llevamos bien y nada nos cruzamos para hacer videos lo que decimos siempre edgar antes que un youtuber o otro canal edgar es un amigo es un amigo personal es un amigo íntimo nosotros o sea yo a él lo invito a mi casa porque él es mi amigo está todo bien o sea yo no la verdad es que sinceramente yo no voy a invitar a cualquiera a mi casa si más allá de que sea dentro o fuera de casa bueno puede ser fuera pero tampoco es que uy si no vamos porque somos todos youtubers nos llevamos todos bien o vamos a llevarnos todos bien o y además hay muchos youtubers que la mayoría de los youtubers de Japón son nosotros somos dentro de todo casi casi somos el más chico casi o sea pero los canales grandes no es fácil tampoco hacer colaboraciones solamente porque son simpáticos hacer videos juntos no los grandes normalmente ven otros canales grandes y no son grandes como ellos no hacen colaboraciones igual más allá de eso no nos interesa nosotros hacemos videos con amigos nosotros es por más que lo quieran hacer exactamente eso un canal de amigos nosotros hacemos videos con amigos no nos importa metemos seguidores y los seguidores no traen público nuevo como mucho trae dos o tres amigos de esas personas pero grabamos con ellos por gusto no por interés de nada y aparte de otra cosa es que tampoco es que todo el mundo pueda todos los otros youtubers puedan tener el mismo humor que nosotros ¿no? sí, eso es complicado es bastante complicado hay un par de veces que nos han comentado de algo y vos mirás y la otra persona que nos dicen que hagamos videos con esa persona resulta que nada que ver claro no, además que no solamente es un humor particular sino que es muy argentino es más en la encuesta uno mexicano dijo por favor hablen un poco más neutral que no lo sentimos y pobre claro pero no nosotros no vamos a cambiar la forma de hablar lo siento muchísimo claro en este caso lo único que queda decir es chupiripitame la peripiteonga eso no es guaraní no es castellano pendejo Willy y bueno y eso fue todo ya son la una y media de la mañana todavía tenemos que grabar un poquito más tenemos que entrar al onsen no dijiste que yo puedo dormir no vos por qué vas a dormir vos te dijimos que podés ir a cagar claro vos querías ir a cagar ahora anda a cagar aparte ya anda a cagar anda a cagar y bueno nos vemos en la próxima en Nihon Vlog en la Japón en Rando Japan en lo que sea señores muchas gracias gracias por por volver a vernos en este 2017 ahí va todo tengo un sueño ya se me caen los ojos pero todavía tenemos que hacer un preguntas y respuestas un Nihon Vlog más hay que entrar al onsen hay que hacer un Rando en Japan bye ¡Suscríbete!